Producciones Chivalan, filmaciones de todo tipo de eventos como bodas, cumpleaños, acción de gracias, cualquier tipo de fiesta, grabaciones en HD y normal, transmisiones en vivo, envíos a Estados Unidos con servicios a domicilio, agradece a clientes y amigos, hermanos en Guatemala y en Estados Unidos, por su confianza de un trabajo profesional en imagen. También, duplicaciones de disco en DVD y CD, portadas, contrataciones a los teléfonos 53 14 61 20 y 30 98 y 32 31 34 27. A continuación, les presentamos. Bueno, mi hermano Miguel Ángel, entonces ya que tenemos ya en esta preciosa hora de la tarde, ya van a llegar lo que es en el puente del Cueste del Águila, entonces ya que tenemos ya que hacerlo también arreglo a lo que es el puente, entonces, mientras ya van a esperar lo que es la hermana solista Ana y la hermana solista Virginia, entonces ya que van a enfocar lo que es la hermana solista Ana y la hermana solista Virginia. Entonces, ya que también que saluda parte de producciones Chivalán, entonces ya que también que saluda parte de producciones Chivalán. Entonces, ya que van a dejar la hermana solista Ana y 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 la hermana solista, entonces ya que tienen ya siempre que van a continuar en la cofondo, entonces espero que este vídeo que van a llevar al canal de bendición y mucho tanto. Ya que también ya que se conden lo que es alrededor de este bello lugar. ¿Y sabes quiénes somos? Los seguidores! Y nos vamos hasta Coloca Con gozo Como dice Con gozo Yo vengo a cantarle Yo vengo a cantarle Yo vengo con gozo Yo vengo a cantarle A mi Jesucristo Arriba las manos Y canta conmigo Arriba las manos Y canta conmigo Empezó el pori El pori espiritual Empezó la fiesta La fiesta espiritual Empezó el pori El pori espiritual Empezó la fiesta La fiesta espiritual Alabemos Everybody Alabemos Everybody Al maestro Todos juntos Al maestro Everybody Pero que gozo compadre No te confundas Y lo vamos Alabando con gozo Y lo vamos Alabando con gozo Óyelo 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 Brothers B A Si tú estás contento Levanta 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 Tus manos ¿Qué? Si tú estás contento Levanta 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 Decló Ejelo 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 Adambre Ejelo Adambre El piso Ejelo Y Ejelo A Sal � небольш Al maestro El tempo Ejelo Y Ejelo La maestro Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, muévete Cumbia, cumbia, ese de J El maestro de Galilea va pasando por aquí El maestro de Galilea va pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y seguimos con cumbia, compay Cumbia El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que me hace vibrar de gozo El que extiende sus brazos El que guía mis pasos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que extiende sus brazos El que guía mis pasos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi rey, mi rey Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Oh Dios Oye mi brother Pon aceite en tu lámpara Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón ¡Cumbia! 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 No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a gozar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo en Jesús Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a gozar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Y regresamos con la agrupación básica de la rueda Vaya Y que suena, que suena, que suena Cristo viene otra vez Pronto volverá Y el cielo lo vendrá Cristo viene otra vez Pronto volverá Y el cielo lo vendrá Y nos llevará Cristo viene otra vez Pronto volverá Y el cielo lo vendrá Y nos llevará Cristo viene otra vez Pronto volverá Y el cielo lo vendrá Y nos llevará En una nube blanca Cristo volverá Cristo volverá Con poder y gloria Y nos llevará Cristo volverá Y el cielo lo vendrá Y el cielo lo vendrá Y nos llevará Y nos llevará Cristo viene otra vez Pronto volverá Y el cielo lo vendrá Y nos llevará Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos El fuego celestial Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos El fuego celestial Y a los que están sintiendo ese gozo Y que se goce Y como se siente hermano José Con gozo Y tu Saturno Con mucha Alegría Vida nueva En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene otra vez Pronto volverá Y el cielo lo vendrá Y nos llevará Cristo viene otra vez Pronto volverá Y el cielo lo vendrá Y nos llevará Cristo viene otra vez Pronto volverá Pronto volverá Y el cielo lo vendrá Y nos llevará Cristo viene otra vez Pronto volverá Y el cielo lo vendrá Y nos llevará Oremos hermanos, en todo lugar, y recibiremos el fuego celestial Oremos hermanos, en todo lugar, y recibiremos el fuego celestial ¿Y cómo dice ese sax? Bueno hermano Miguel, entonces ya que en esta preciosa hora de la tarde Ya que ya habló, es que vale iniciar lo que hacen el nuevo Puente de Cuesta de Agli, entonces ya que tenemos ya carácter real en el puente de Zacapulas Entonces ya que aconsejo lo que es alrededor de este bello lugar Entonces ya siempre que van a continuar con fondo Y que habéis montré cuando llegamos a OpenX Donde hoy es lo que es la oficina radio FM Zacapulas Entonces ya que tenemos siempre que van a continuar con fondo Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Y nuevas fuerzas tú me das Señor Levanto mis manos Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Un aución que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me darás Todo es posible, todo es posible Todo es posible, cuando levanto mis manos En medio de dificultades, de problemas Solo levanta tus manos Y pidele nuevas fuerzas a Dios Que Dios está dispuesto para darte nuevas fuerzas Mi hermano Aleluya Señor Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Cuando levanto mis manos Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una aución que me hace cantar Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me darás Todo es posible, cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos Cuando ya no encuentras salida a tu problema Cuando tú sientes que ya no puedes más Solo levanta tus manos, y a través de este canto Nosotros le bendimos al Señor Danos fuerza para seguir adelante Llevando tus palabras Gracias 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 Señor 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 También está presente lo que es el operador Hermano Arolis Es verdad, pues ya él ya está presente con nosotros en esta presión de la tarde De verdad, pues le vamos a dejar tiempo Hecho unas palabras para usted Pues adelante Bueno, pues ya está presente lo que es el hermano Arolis Bueno, pues ya está presente lo que es el hermano Miguel Bueno, pues ya está presente lo que es el hermano Miguel Bendiciones en esta oportunidad Allá en Estados Unidos Simplemente así también para usted Para todos los televidentes que nos van a ver por este medio Bueno, pues ya estamos previo a la que es el lanzamiento de la producción número 7 Número 2 De hermana Ana Ishikotoyak Hermana Virginia Ishikotoyak Y bueno, pues estamos muy contentos ¿Verdad? Esperando que pues sea de mucha bendición Así como para usted y sus amigos A sus familiares Y bueno, pues por acá está pues la empresa Por supuesto Chivalan Que va a estar pues ahí en la filmación de este Este video ¿Verdad? Y a los televidentes allá Pues que el Señor me los bendiga Estamos muy contentos Así como también hermano Rubén Ahí el más famoso ¿Verdad? El camarógrafo Que pues también empezó ya a crecer En lo que es medios de comunicación También por medios de también de empresas Que también se dedican a la filmación de videos Y acá me voy a ver Y bueno, pues ahí está También así como hermano Pastor Hermano Evangelista Que es el papá de hermano Rubén También está pues ya presente También a personal A la esposa de locución de Radio FM Zacatulas A TV en vivo por supuesto A los que también colaboran Los que patrocinan este evento Que el Señor les bendiga De una manera excelente De una manera muy especial Su servidor Aroly Celiodoro Desde acá en controles también Y bueno, pues acá tenemos al staff De lo que es producción de Chivalan Y bueno, que también nos den pues Este pues muy contentos Allá en Estados Unidos Bueno, Estados Unidos quedará como por allá Así que pues por acá estamos Desde el mero corazón de Zacatulas En la que es la tierra de la Sal Negra Por supuesto Y los alfiniques Y los alborotos Y todo eso En la cual pues ahí están Pues bendiciones Hermano Miguel Un fuerte abrazo Desde acá de Zacatulas Éxitos Y bueno, en breve Estamos ya en vivo Por supuesto Mira hermano Miguel Ya que escuchamos la palabra Hermano Aronis ¿Verdad? Por supuesto Ya vamos a continuar Lo que es el hermano Rubén Bueno hermano Miguel Pues por supuesto ¿Verdad? Ya vamos a continuar Lo que es la entrevista Ya que escuchamos la palabra Lo que es el hermano Aronis También el hermano Evangelista El hermano Francisco Ya que él ya está presente Pues ya le damos tiempo para él Pues buenas tardes mis hermanos Pues la verdad pues Hemos venido con un propósito Ya que la hermana Ana pues nos invitó Para oraciones Y para comentarios Pues bueno Dios tiene su propósito A cada uno de nosotros Usted allá pues claro Hay que seguir adelante hermano Pues ya que la hermana no ha venido todavía Pues nosotros ya estamos presentes ya Y también nuestros hermanos Chivalán Pues ellos están sacando este video Pues para ver allá Y gracias a Dios pues ya estamos acá ya Y más tarde pues Vamos a saludar a ustedes Aquí en nuestro De Guatemala Y allá En Estados Unidos pues La gloria sea para Dios Pues gracias hermano Chivalán pues por esta producción Chivalán pues Bueno Feliz tarde Nos vemos en las más tarde Gracias hermano Bien hermano Miguel Pues ya ahorita ya escuchamos la palabra Que ya no es hermano Francisco ¿Verdad? Pues ya vamos a continuar Pues ya ahorita ya Vamos a con nuestro hermano Rubén ¿Qué estás cuando ya está? Bien hermano Miguel Pues ya vamos a continuar Pero también el hermano Rubén Pues ya Él ya está presente con nosotros ¿Verdad? Pues ya ahorita Vamos a dejar el tiempo para él Pues adelante hermano Rubén Muy buenas tardes hermanos y hermanas Amigos y amigas también A los que van a ver este Esta producción Chivalán Yo les bendiga a mis hermanos Gracias también En especial a mi hermano Miguel Ángel Pucastro Ya que él es el patrocinador De esta actividad Ya que es lanzamiento oficial De mis hermanas solistas En especial a mi hermana Ana Usish Kotoyak Y Virginia Usish Kotoyak Ya que son las que han promovido Este gran lanzamiento También gracias hermano Miguel Ángel Por su apoyo Allá en la Unión Americana Ya que nosotros acá Estamos muy motivados Para esta hermosa tarde Ya que nosotros también Como Radio FM Zacapul Haciendo parte también A este gran lanzamiento Junto con el compañero Arolis También a mi querido padre Como él es el presentador De esta gran actividad Por decir Como ya que son como cuatro horas Según tengo entendido Que finalizamos hasta las diez de la noche Dios les bendiga Hermano Miguel Ángel Pucastro Gracias también Ya que aquí está presente Mi querido padre Ya que él es el que va a presentar Ante Dios este gran lanzamiento Dios les bendiga a mis hermanos Ya que acá estamos muy motivados Nosotros para esta hermosa tarde Ya que también nos pueden ver en vivo Y en directo A través de www.org Radio FM Zacapulas.com Ya que también 87.5 Recuerden que sonando siempre En todo el occidente de Guatemala También para todo el mundo A través del www.radiofmsacapulas.com Ya que muchos hermanos y hermanas Desde hace algunos días Ya que el anuncio sigue sonando También en esta emisora de bendición Ya que muchos hermanos Nos han reportado a diferentes lugares Saludos a mi hermano Freddy Gregorio Allá también en Atlanta Ioria Hermano Isaías A otros hermanos Hermano Pablo Rosario Ya que son fieles oyentes A esta estación Gracias por ver el video Gracias por ver el video